Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Hoy les traigo un vídeo excelente. Ah, pero antes quiero decirles que hace tiempo no pasaba por aquí. Y hace tiempo no los saludo, así que espero que estén pasando genial. Ahí donde sea que me vean, de cualquier país y del mundo que me estén viendo. Saludos para todos ustedes. Hoy les traigo un antes y después de nuestra serie favorita, Bonanza. Sí, vamos a recordar toda esta serie maravillosa con un antes y después de estos grandes actores. Con los que fallecieron y con los que aún viven. Así que primero vamos a conocer con los actores secundarios. Comencemos con estos de aquí. Vamos a verlos. Y ahora vamos a ver a nuestros actores principales. Joe, Ben, Adam y Hoss. Estos actores que nos encantan y que hicieron de estos personajes una leyenda. A mí me encantan espectacularmente. ¿Qué opinas tú? Este vídeo no es tan... no es tan largo. Pero es un vídeo que seguro les va a traer recuerdos muchísimo de esta gran serie. Y les voy a recomendar un vídeo acá abajo en los comentarios para que lo vayan a ver. Y recuerden, esta serie es maravillosa. Yo sé que son 431 capítulos. Y sé que no todos te los has visto, pero... Yo tampoco me lo he visto, pero es bueno ir viendo poco a poco esta gran serie como fue Bonanza. Así que te dejo con los actores principales de Bonanza antes y después. Y como te digo siempre, gracias amigos y paz para todos. Gracias.